... Padre, hay gente que merece morir. Voy a matar a dos personas cada cuatro días. ¿Qué mejor que hablarlo con alguien que no puede hacer nada al respecto? Omisión es un thriller negro que transcurre en el conurbano bonaerense. La historia comienza cuando Santiago vuelve de España, que estuvo 10 años, erradicado allá, y vuelve transformado en sacerdote. Acá se reencuentra con Clara, que fue su novia de la adolescencia, y aparece un personaje que se llama Patricio Branca, en el cual empieza a confesar crímenes que cometió y que va a seguir cometiendo. Entonces Santiago se transformó en una especie de detective siguiendo el rastro de estos crímenes. Fue un rodaje muy ameno por el grupo de personas de trabajo, donde no suele haber grupos en donde se lleven todos tan bien y la pasemos tan bien. Entonces fue muy relajado todo. Y también Marcelo, al estar al frente, se creó una atmósfera bastante relajada y muy libre para poder trabajar tranquilos. Eran mis pacientes. Padre, fallé como terapeuta. Estoy obligado a escuchar las peores cosas de la gente sobre sí misma. Como que se regodean en el conocimiento de que no nos queda otra que tragarnos sus secretos. ¿Sabés algo que lo tenés que decir? Mi personaje es un psiquiatra que tiene una relación con sus pacientes y con cada paciente quiere darle de alta a su manera. Es una manera particular de ver la solución de los problemas y eso alimenta al thriller que tiene ese combustible de no conocer la verdad hasta el último momento. Hay muchos puntos de vista sobre la justicia. La justicia de mano propia, la justicia divina y la justicia que la encarna de Leonora Weckler con esta fiscal. Siempre que escribo algo me gusta investigar lo que estoy escribiendo para que no inventar. Bastante invento para... Entonces trato de que sea lo más verigo posible. Con sacerdotes hablé, pero toda mi vida hablé con sacerdotes. Fui al colegio de curas. Y hablé con un par de psicólogos también. Más que nada para entender cómo reaccionan ellos ante ciertas situaciones. Estoy la verdad muy contento con el laburo de los tres. Me parece que hicieron un trabajo excelente. Realmente Gonzalo se volvió Santiago. Gonzalo es Santiago. Lo mismo con Eleonora. Eleonora es clara. Le da una profundidad al personaje y una... Como que se regodean. Sí, una dimensión al personaje que es increíble. Perdón. Y Carlos... Nada, Carlos es un fenómeno y siempre trae eso con él que... Que transmite. O sea, los tres lograron transmitir a mi parecer más allá de la pantalla. ¿Estoy detenido? No. ¿En qué estás metido? Dejá esto, sea lo que sea. Lo único que estoy tratando de hacer es evitar que sigas lastimando a personas. Eso es lo que más admiro de usted. Usted hace lo que dice. Y mi mamá todavía. Por favor. Sí. Hay cuatro tipos de pecados. Pensamiento, palabra, acto y omisión.